El grupo especializado para la atención de la violencia familiar y de género adscrito a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública acudió a las instalaciones de Radio Turquesa, en donde se encontraba un hombre que dijo llamarse ATSB de 35 años de edad originario de Morelos, quien refirió que al salir de su centro de trabajo se extravió ya que no conoce Cancún. Mencionó que solo recuerda que vive por un chedraui, por lo que los elementos policiales lo abordaron a la unidad y realizaron un recorrido en los diferentes puntos en donde se encuentra este supermercado. Al llegar a la supermanzana 251 en Paseos del Mar, el hombre reconoció las calles, por lo que pudieron dar con su domicilio en la manzana 19 de esa región, en donde sus parientes lo reconocieron como su familiar y al acreditar el parentesco, les fue entregado al firmar la carta responsiva.